Perdón Sabela, se viene en Bekele, el centro que está, Abubacar, goooooool Goooooool Sí, goooooool De Abubacar, el capitán, Camerún 1, Brasil 0, Abubacar, el gol que se entra de Bekele, señores Abubacar apareció por el primer palo, un cabezazo inetajable para poner el 1 a 0, el capitán nuevamente Cabeza de Abubacar para definir a gol cuando llegábamos al minuto tercero del tiempo recuperado en el segundo tiempo Se está chequeando en el bar, de todas formas la posición de Vincent Abubacar Allí se sacó la camiseta, se va a llevar la tarjeta amarilla, se lleva la roja también porque ya estaba amonestado el capitán de Camerún Pero dependerá ahora de que haga un gol Serbia, Camerún para poder pasar, hace lo suyo, hace lo que tenía que hacer, ganar una jugada que vino por el sector derecho Profundizó el carril Camerún, un centro espectacular a la cabeza de Abubacar que solamente tuvo que decir que sí Con su cabeza para vencer a Ederson, lo gana Camerún y ahora frontora, hay que esperar por Serbia y por Suiza Seguinos en las redes, arroba futbol club UI